Entre el mar Caribe y el río Magdalena se encuentra uno de los departamentos más hermosos de nuestro país, Bolívar, que recibe a miles de turistas cada año. Por eso te mostraremos 7 pueblos que puedes visitar si vas a esta región del Caribe. Número 1 Es llamado el Balcón de Piedra o Lucero de Cartagena, pues desde allí se ve la ciudad heroica y el mar Caribe. Es una pintoresca población poseedora de un ecosistema propio y muy agradable, típico de la selva húmeda tropical. Entre los atractivos turísticos de este municipio está principalmente el Jardín Botánico de Turbaco, el cual es un parque de impresionante vegetación con diversas especies de flora y aves muy particulares. A solo 20 minutos de Cartagena de Indias puedes visitar en Turbaco la Parroquia de Santa Catalina de Alejandría y la Casa de Obelisco de Juan de la Cosa. Turbaco se considera la mesa de los fritos, por tal razón es obligatorio que pruebes la arepa de huevo, las carimañolas, la butifarga, el bistec y las tajadas. Número 2 Es patrimonio de la humanidad desde 1995 por su belleza y valor cultural y situado en el departamento de Bolívar. Montpoc se encuentra a 248 kilómetros de Cartagena de Indias. Montpoc es un bello municipio lleno de cultura y tradición, su belleza natural y la alegría que se siente al llegar. Protegida por los brazos del río Magdalena y como suspendida en el tiempo, la isla Margarita es el territorio donde se encuentra la población colonial fundada en 1537. La tierra de Dios, como le llamamos cariñosamente, fue la primera población del virreinato del nuevo reino de Granada e independizarse absolutamente de España. Esta población de arquitectura colonial andaluza que se levanta sobre las calles empedradas enamora a los visitantes con la calidez de su gente y de su clima que está entre 24 y 33 grados. El romanticismo fluye por sus calles, enredando en las brisas el río que refresca el lugar. La belleza de las fachadas coloridas de sus construcciones y de los arcos hechos para resistir las inclemencias del clima se enaltece con la naturaleza exuberante que enmarca este magistral territorio. Allí puedes visitar seis iglesias coloniales destacando principalmente la Catedral de Montpox. También puedes ir al impresionante Museo de Arte Religioso y el singular Cementerio Central de Montpox. Puedes caminar por la calle de la Albarrada, Muro de Contención del Río y el Hospital San Juan de Dios, el más antiguo de América. Además puedes apreciar y comprar finas piezas de joyería montpocina, muy apetecida en las grandes ciudades de la muda como París, Milán y Nueva York. Número 3 De este municipio se escribieron importantes renglones de la historia de Colombia, toda vez que fue habitada por las tribus Mocaná y Arawak. Y en ella nació la emblemática India Catalina. A tan solo 20 minutos de Cartagena puedes visitar los atractivos de este municipio como son el volcán del Totumo, con propiedades curativas y restauradoras. El bosque seco tropical del Parque Natural Regional El Ceibal, hogar del Mono Tití Cabeciblanco. También debes visitar el complejo de lagunas costeras, las salinas y el paro de Galera Zamba, los manglares y las hermosas playas vírgenes de Lomita Arena. Ideales para descansar y las indicadas para el sur. Número 4 Se encuentra a 55 kilómetros de Cartagena. Palenque, como comúnmente se le conoce, es reconocida por su población de negritudes con riqueza étnica, la cual se ha catalogado como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Pues en este pequeño asentamiento se gestionó la libertad del primer pueblo afroamericano. Sus habitantes hablan, además del español, una segunda lengua de origen Bantú, proveniente de Angola, África. El espacio cultural de San Basilio de Palenque preserva prácticas sociales, médicas y religiosas, así como tradiciones musicales y orales, muchas de las cuales tienen raíces africanas. Te invitamos a probar todos sus exquisitos platos como el arroz de bleo, la gallina criolla, guisada en leche de coco, el pescado en cabrito, la mazamorra de coco y para endulzar tu paseo, anímate a probar unas bolas de maní. Algunos de los lugares que puedes visitar cuando estés en San Basilio de Palenque es, por supuesto, la plaza principal del corregimiento. También puedes conocer la estatua de Kid Van Belé y la casa del músico y maestro Rafael Cassiani. Número 5 San Juan de Nepomuceno está ubicado en el centro del departamento de Bolívar. Es uno de los municipios pintorescos de los Montes de María. 90 kilómetros separan a esta población de Cartagena. La importancia de este municipio es dada por su entorno, considerado reserva natural y hogar del mono aullador colorado o rojo. Dada la existencia del santuario de fauna y flora Los Colorados. Además, este municipio es parte del sendero del jaguar. Si te gusta la fotografía, allí tendrás el mejor escenario. Entre los sitios recomendados para el visitante están el sendero interpretativo Planeta Bosque, el Salto de los Chivos, el Mirador, el Arroyo de los Cacavos, la Cañada del Escondido, la Cueva del Tigre, la Piedra del Toro y el Tinamú. Número 6 San Jacinto es un municipio que pertenece al departamento de Bolívar, considerado como el paraíso de las artesanías y el folclor de la costa caribe colombiana. Existen varias empresas de turismo que ofrecen paseos desde Cartagena a San Jacinto, con todo incluido y tiempo para realizar compras. La duración, por lo general, es de 7 horas. Para los amantes de las artesanías, ese lugar indicado para adquirirlas se ha convertido en el más importante centro artesanal del departamento. Los trabajos en telar son especiales. Su especialidad son las mundialmente conocidas hamacas. Los trabajos en crochet, así como en lata la bartería y los trabajos en madera, igualmente, importan en la fábrica de gaitas, el instrumento principal que les ha dado reconocimiento internacional. Los turistas son recibidos en el Parque de los Gaiteros, al ritmo de gaitas y tambores, interpretados por la agrupación musical Los Auténticos Gaiteros de San Jacinto y por el grupo de danzas folclóricas Macumbe. Luego podrías conocer la historia musical de Los Gaiteros de San Jacinto, premio Grammy Latino al Mejor Álbum Folclórico en el 2007. Número 7 Considerado uno de los municipios más importantes del departamento de Bolívar, la tercera población y economía más fuerte de Bolívar y la capital de los Montes de María. Por sus senderos montañosos se destacan algunos miradores y zonas propicias para el ciclomontanismo y otros deportes de este tipo gracias a sus espacios naturales y aventureros. Un lugar perfecto para el avistamiento de aves y atractivo por sus extensos cultivos de aguacate, ñame, tabaco, entre otros productos que lo hacen rico en gastronomía con su apetecido mote de queso o la galleta chepacorina. Allí también puedes visitar la Escuela Musical del Maestro Lucho Bermúdez, el importante santuario Nuestra Señora del Carmen de Bolívar en la plaza principal del municipio y el Cerro La Casona. Bolívar concentra una gran riqueza natural y una multiplicidad de culturas que de verdad tienen que ir y disfrutar, además de su gastronomía que es una delicia. Así es, entonces aprovechen si están de viaje pronto por Cartagena que es uno de los destinos que más sobresale este departamento para ir y visitar los diferentes pueblitos o si van desde Bogotá o desde otra parte del país hasta allá en carro pues obviamente van a tener que pasar por varios de ellos entonces váyanse con tiempo, váyanse tranquilos y van parando y van conociendo, ese es nuestro consejo. Sí, además si van por el tema de los Montes de María que sí, muchos pueden tener miedo por el tema de seguridad pero pues hay que apoyar esos municipios, hay que conocer esas regiones, hay valores culturales muy importantes que debemos conocer y debemos difundir. Nosotros hemos ido por esos lados en carretera y la verdad nos fue muy bien entonces se lo recomendamos. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de dar me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te lleguen nuestros últimos videos. Síguenos en las redes sociales, tu apoyo es muy importante para nosotros y nos vemos en la próxima parada.